Como parte de su compromiso con la salud y nutrición de los más pequeños, la Comuna de Mainas, a través del Programa Integral de Nutrición, continúa con la entrega de productos frescos regionales a instituciones educativas de nivel inicial. Entre los alimentos distribuidos se incluyen tomates, ají dulce, huevo, lechuga, pepino y papaya. Esta acción reafirma el esfuerzo del alcalde Vladimir Chón Ríos por promover una alimentación saludable. Estamos realizando ya la segunda entrega de productos frescos a las instituciones educativas de nivel inicial, por encargo de nuestro señor alcalde Vladimir Chón. Son siete instituciones, una de ellas son Grillitos, tenemos el Jardín Piloto, el Jardín Lasalle, tenemos Barça Bonifacia y tres instituciones más. Aún nos falta una entrega más, en esta ocasión vamos a realizar tres entregas. Esta es la segunda y aún nos falta una tercera más.